¡Suscríbete al canal! Lo que vamos a hacer es, entramos, matamos todo y a la salida lo farmeamos. Venga. Porque tenemos que salir por el mismo lado. Es lo que hacía de ahí. Entras, matas todo y luego farmeas la terra araña y el licor de las arañas. Recordar a la araña del Paco Melo, ayer. La que le pegó. Seis veces creo, o siete la tuve que hacerme. ¡Joder! ¡Ah! ¡HDP! ¡Qué descalces, tío! ¡Sí, sí, sí! Me da un poco de cosa, ¿eh? Es muy grande la última. Espérate, Luca, que vas a flipar. Es que... Ayer cuando la estaba matando, tío, cuando me quedaba ahí entre las patas y eso, me daba como... ...cuquilleo por las piernas, tío. Me da... Esta, bueno... Bueno, pequeñas. Te encuentras esto en la vida real y te puede dar un jamacugo. Me da por correr. ¿Correr? Me da por inmigrar del país. Me voy del planeta. Mira, 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 Luca. Mira, 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 mira qué bichito. Mira qué bichito, Luca. Ahí está. Me veo bonita ese bichito. Qué bichito más bonito, ¿eh? Hija de puta que os pega esto. Mira, te digo el sitio perfecto para ver la pelea, que lo descubrí a Death. ¿Cuál? Mira, vente para aquí, a la derecha. Espérate, que tengo una llave de esqueleto. Ah, bueno. Bebedor de él, otro. Mira dónde está aquí. Desde aquí veía ya la pelea. ¿Qué cabrón? Hombre, no, si quieres bajo ahí, para que me metas envenenando la vida. Claro, hoy en Predo cae rapidísimo. Entre dos, no. Entre tres. Entre cuatro, va. Bueno, hija de puta. La llama. Ojo que lo ha dropeado. 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 Sí, 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 sí. ¡Bua! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué tan fuerte, Loca! ¡Vamos! 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 ¿Habéis visto vi todo? Que llevaba nada más que el casco Que puta suerte loco Jejeje Celebrándolo a él Hombre a la primera pues Es una guasada Que que te diga Solo falta que nos dropeen ahi una Una hoja de predadora nacida sin nombre Y ya 280 de de sangre de demonio acción violenta bebedora de la acción violenta detectada ahora hay que preparar estas armas a ver cómo quedan con los que hay que irte aprendes unos kits de mejoras que son los mejores que hay en topo